El reto de cruzar con el lazo Vamos a ver si llega o no llega No lo toques mientras no lleguen No lo toques Tarjeta María por favor No lo toques mientras no toques Aquí solo puede poner por seguridad Las manos abajo para que no golpee la cabeza Ok Vamos pechis Demostrame que son guerreras como yo Yo quiero que me manden el gordo El gordito Gordito va a poner después Vamos pechis Tú puedes baby Ah no hace el chele Vamos gorda Vamos Sarai Demostra que son de la barra Sarai Ya pasaron todos los de la barra Vamos pechis Codaje no coraje Codaje Vamos pechis Vamos pechis Vamos pechis Dale Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, Bessi. Una más. Una más, hija. Una más. Dale, dale. Una más. Despacio, pero seguro. Una más. No, Bessi. Dale, Bessi. Tú puedes. Ya dos metros, hija. Uno cincuenta, Bessi. Uno cincuenta. Solo tú puedes poner las manos abajo, pero no la pueden tocar hasta que toque la meta. ¿Qué pasa? No, Bessi. Déjela, déjela, déjela que está descansando. Tranquila, déjenla, déjenla. Un metro, Bessi. Un metro, cincuenta centímetros. Vamos, Bessi, vamos. Cayó, Bessi. Luchó, luchó, pero las manos no resistieron. Ok. Vamos a ver. Ayúdenle a salir, ayúdenle a salir. Ayúdenle, ayúdenle que está cansada, cansadísima. Ayúdenle, ayúdenle que está cansadísima. Ya les dije, hombre. Cuando vean que alguien cae, ayúdenle a salir porque el cansancio es extremo. Entiendan eso. Ok. Ok. Gracias, don Johnny. Vaya. Ay, ¿a quién más? Andan a la superabuela. Ok. No se pongan mucho. Si solo es cuestión que se recupere, nomás que tome aire. Ahorita los que no tienen aire, así que no les se los quiten. Ok. Vamos a ver. Vamos con Codina. Vamos, 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 Codina. Así es. Bien entrelazados los pies. Así se meten los pies, Codina. Vamos, Codina. Vamos, Codina. Codaje. Codaje. Vamos, Codina. Así van los pies, Codina. Así es, así es. Vamos, vamos, vamos. Así es, Codina. Ya casi llega. Ya casi llega. Estoy grabando, Chele. Estoy grabando. Chele, si cae Buxo, ya ves. Si querés, quedate abajo de un solo. Por si caes, ya estás abajo. Sí, pero por las dudas, la Corina ya está débil desde ayer. Chele, la podés esperar en el agua. No hay problema. Ah, no, Chele, vos sos de equipo contrario. No se puede. No, pero no. Aquí no hay pareja. Aquí no cuenta eso. Buxo, hombre, cabeza. Buxo, hombre, cabeza. Vamos, vamos. Y ya llegó. Llegó, llegó, llegó. Suéltese. Punto abajo. Ok. Siguiente. Aguatera. No, no, tenemos aguatera. No te preocupes. Ay, venga. Traigan agua para este lado que llegan cansadísimos, agotadísimos. Sí. Y las aguateras, pues. Vaya. Siguiente. Azul. ¿Quién es, pues? Azul. Azul. Y no todos van a pasar, pues, men. Sí, tranqui, dale. Pues, sí. Se pila, se pila. Ven, tírala. Aquí la vamos a tener para otro grupo. Sí, sí, sí. Aquí la vamos a tener. Aquí la vamos a tomar. Téreme una, por favor. Ahí haremos. Ya hateros. Ya está. Dale, hijo. ¡Francela! 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 ¡Vamos Frankie! ¡Francela! ¡Francela! ¡Si no la próxima, ya sabemos! ¡Francela! 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 tengo una noticia para vos, ya te gané ya te gané, me la traes ya te gané, me la traes hoy le mandé la primera foto ¿yo? sí, la foto de la batalla de ayer le mandé ah, no ¿será que no va a llegar Francesca? veamos, no le puede tocar hasta que toque y solo puede poner la mano de protección y llegó ya le pueden ayudar ok vamos con el ojo sí, 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 claro ya estuvo que te lo gané, papá ahí viene la Fátima esto sí lo voy a grabar otra vez Fátima, ahí se tira en el agua ok aquí ya vamos a ver acuérdense, la que vio de aquí para que se sienta más segura en la dicha ya puede estar alguien en el agua para recibirla para que se sienta más segura cuando pase el agua puede ir alguien escoltándolo por abajo la misión es que no caigas Fátima subimos los pies subimos los brazos los brazos entonces tenemos uno por la azul caída uno por el rojo caída eso quiere decir que tenemos que hacer ejercicio sí la resistencia que no la subestime hija que no la subestime así tiene que traer los pies y punto fallido porque le tuvo miedo al agua cuando iba llegando al agua dijo no no puedo el miedo al agua la hizo perder este punto y esto se encuentra empate señoras y señores uno fallido por cada equipo vamos con el chile pasó la yeilin papá tienes que pasar vos eso el gordo sí tiene que pasar cama sí, claro esto quiero grabar el gordo al medio también cayó el primer zapato vamos a ver si esto también es perdedor chile, papá oye, chile vamos a ver si esto también es perdedor vamos a ver si esto también es perdedor la de rendirse una chava del equipo rojo una mágica es una mágica es se terminan los calzones chile chile, este hombre, papá demuestrele a la yeilin con pies se está quedando vamos, chile vamos, chile vamos, chile vamos, chile avanza, mueve tu hermanita, chile no descansé no descansé dale, papá no besas mucho, chile hazte fuerza con los pies dale, chile dale, papá dos metros, chile dos metros los pies primero si te vas a soltar, chile los pies primero espérenlo abajo ya que va cansado espérenlo abajo espérenlo abajo espérenlo abajo les estoy diciendo está bien, chile está bien ayúdenle a salir ayúdenle a salir que va cansadísimo está bien, está bien está bien ahí, ahí, ahí espérense chile después de salir descansar primero déjenlo déjenlo que descanse primero parado déjenlo que descanse dejen lo que descanse primero déjenlo que descanse nada, chile no llores, chile somos hombres recuérdese, chile no llores, chile está azocado esto ok, estamos ready ok, punto fallido para el rojo y vamos con un azul está azocado, papá así lo van a golpear ok, siguiente azul tranquilo, chile tranquilo miren como pueden terminar así como es chile cuando sientan que no aguanten mejor déjense que caer y chile aguanta respira así despacito respira por la nariz yo me acuerdo que ya respira por la nariz salta por la boca solta por la boca bicho cuando vean que ya vienen en las últimas espérenlo en el agua ok, siguiente azul cuando regresemos siguiente video